Los auténticos, venvenidos del amor, bohemios para ti Debo irme muy lejos, lejos de aquí, pa' no verte nunca más en esta vida Decidí alejarme y olvidarte, porque tú no mereces nada de mi amor Lejos viviré y te olvidaré, lejos estaré, por culpa de tu amor Lejos viviré y te olvidaré, lejos estaré, por culpa de tu amor Con amor y cariño, bohemios Debo irme muy lejos Lejos de aquí, pa' no verte nunca más en esta vida Decidí alejarme y olvidarte, porque tú no mereces nada de mi amor Lejos viviré y te olvidaré, lejos estaré, por culpa de tu amor Lejos viviré y te olvidaré, lejos estaré, por culpa de tu amor Lejos viviré y te olvidaré, lejos estaré, por culpa de tu amor Lejos viviré y te olvidaré, lejos estaré, por culpa de tu amor Y te olvidaré, lejos estaré, por culpa de tu amor Y te olvidaré, lejos estaré, por culpa de tu amor Y te olvidaré, lejos estaré, por culpa de tu amor